Estamos con Fernando Ríos de Acción Poética Tucumán. Coménteme acerca de esta actividad en el marco del Julio Cultural que ya se avecina, acá participando en un taller muy importante en Fama Ya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por llegarse. Bueno, como bien lo dijiste, yo fui invitado por el Centro Cultural de la Universidad, en el marco del Julio Cultural, para desarrollar un trabajo con apoyo de los talleres de arte de la Cítricola San Miguel, con, básicamente, mujeres que tengan que ver con estos programas de arte, y un poco juntarnos, charlar, explicarles qué es Acción Poética, y dentro de ese formato que hacemos nosotros, convertirnos en una especie de buscadores de palabras, de palabras bellas, de palabras que hablen de otras cosas, no quizás de la resignación, ni del odio, ni de la desesperanza, sino ese puñado de palabras que nos vas a hablar de los sueños, los anhelos, la esperanza. Y a partir de ahí vamos a hacer una selección de textos de cada una de ellas, y esos textos después se vuelcan en un bordado, que es lo que finalmente se expondrá como objeto de arte en el Centro Cultural, donde ese mismo día también habrá paralelamente acciones con Acción Poética, donde la gente va a pintar en vivo también, paralelamente a la exposición esta, para que nos regale las palabras que tengan para decirnos. Nos vinimos hasta Famaillá, estamos acá en el Cabildo, estamos actualmente desarrollando un taller, que está, este taller después se lo va a exponer en el marco del Julio Cultural Universitario, es un taller que enmarca la muestra Texto Textil, es una muestra donde se toma el género textil como soporte alternativo, y con una visión contemporánea se lo va a intervenir con diferentes textos, que van a salir ahora de resultado con un taller que está participando, Acción Poética Tucumán, con el programa Formarte de Citricola San Miguel. Con la gente que estamos trabajando, la gente de Famaillá, el taller está apuntado específicamente a mujeres, o no, pero en este caso todas las que participan son mujeres, y la idea es generar una colección de textos para luego ser bordados, por una profesora que va a dictar un taller de bordado, y va a dictar las diferentes técnicas de bordado también que hay, y la idea es generar esta colección de bastidores para luego ser expuestos en la muestra Texto Textil, que se va a desarrollar el día miércoles 11 de julio, en el Centro Cultural Viejo. La experiencia me pareció muy interesante, yo como experta en parte textil, puedo hacerle un abordaje diferente y sumarme a la parte poética. Te estaba escribiendo frases cortas, de palabras, digamos bien resumidas, para volcarlos en el fieltro, en bordado, en pintura. A mí me parece como fundamental la idea de salir de esa centralidad, de las cuatro avenidas, que generalmente tenemos ahí en San Miguel, para poder abrir el juego a la provincia. Yo trabajo mucho en el interior y realmente me encanta la calidez de la gente. Bueno, familia, no lo voy a ponderar, lo que ya todo el mundo sabe, pero uno entra acá y la gente lo mira, y uno ya sabe que está como en una relación casi de familia, y ya empezó el mate, y ya empezó, y las risas, y esa cosa que tiene la gente de acá, que es como muy cálida, abierta, y que no tenés que explicar como muchas cosas, es decir, ya todo está dicho, y eso es hermoso, trabajar acá con este grupo de señoras, que a su vez, entre ellas, es muy heterogéneo. Pero cuando a uno le proponen hablar de palabras y de la belleza de la palabra, lo bueno de la palabra es eso, que nos iguala, que no importa nuestra edad, nuestra condición socioeconómica, nuestra formación, lo que importa es que todos tenemos, todos tenemos un puñado de palabras por el cual podemos inspirar al otro, y hoy estoy acá buscando esas palabras. Me parece muy interesante que una, que salga a distintos puntos, ya es muy rico, porque algunas veces uno no sabe, siempre, yo con el otro grupo que tengo, siempre entramos al Virla y vemos exposiciones, y algunas veces uno se pregunta, ¿y cómo es que llegamos acá? Y para mí esto es muy grande, ¿sabe por qué? Porque gente simple y común puede llegarse, puede hacer y puede exponer en el Virla, y como yo le digo a mis alumnas, no cualquiera va a al Virla. La verdad que nos hace abrir nuevas expectativas, nos hace ver desde otro punto de vista, lo maravilloso que es volcarnos a escribir, sobre todo frases cortas que puedan llegar a otras personas, y realmente que le podamos transmitir algo. La verdad que fue maravilloso, lo pasamos hermoso. Estupenda, dicen que nada es por casualidad, pero en realidad los guía divinos, realmente. Me siento muy realizada y muy contenta de haber participado. Yo creo que todos podemos hacer poesía. Hay formatos de poesía, que es la micropoesía, que no son más que ocho o diez palabras, y la poesía para mí es ese género literario tan mágico que con un puñado de palabras te lleva a un lugar sensible de tu ser, que ninguna novela, después de 500 páginas, lo puede lograr. Yo creo que la poesía lo que tiene es eso, ¿no? Es esa magia de poder transportarte a un lugar único, de sensibilidad, que todos tenemos, más o menos desarrollado. Pero cuando yo me acerco a estas mesas y empiezo a leer lo que escriben, y muchas con palabras muy simples, pero cuando escarbás un poquito lo que quisieron decir en esas palabras, te encontrás con la verdadera belleza de lo que están escribiendo. Acá lo importante es rellenar las palabras que salgan de las frases y luego intervenir el bastidor, porque va a ser un bastidor de 30 centímetros con distintas otras técnicas de bordado, que podrán ser algunas más simples, otras más complejas, según las alumnas que le toque hacer. Realmente, los profesores nos han contenido, nos han guiado, nos hemos divertido, porque muchas veces los textos son, digamos que nos dan mucha alegría y suspiro, como dice el profesor Fernando. La verdad que es maravilloso, nos sentimos muy bien contenidos y aprendimos mucho. Lo bueno es que lo que queremos y el objetivo principal es que las personas puedan expresarse a través de la palabra en las diferentes técnicas de bordado o en diferentes acciones artísticas, pero el punto principal es la expresión de la mujer en estos tiempos. Usamos el género textil como soporte alternativo, con una mirada contemporánea, y la idea es esa, es la reflexión, la palabra, el expresarse y el demostrar, y sobre todo el expresar quiénes somos, quiénes somos sin ningún tipo de censura, o qué es lo que queremos decir a esta comunidad.